Señores, desde el más allá, Koto Motrix y Mimtuntun, presentaremos una película, tíos, que no creo que esta generación nueva haya visto. La película se va a transmitir por Twitch TV, es twitch.tv.com.mimtuntun.com. Nada es cierto señores, señores, vamos a ver una película de terror en Twitch TV, en el canal de Twitch de El Tum Tum. Y vamos a echar relajo un rato, pero vamos a ver una película de miedo señores, lo interesante que va a ser de miedo, y es una película muy viejita, pero chingona. Dice El Tum Tum, de engaño de su puta madre. Así es señores, entonces lo esperamos ahí, el link va a estar en la descripción, y vamos a empezar ya, ya unos 10 minutos. Nos vemos, bye bye. Bye.